Hoy es el Día de Psicólogos. Un saludo a todos los psicólogos, especialmente a Juan Carlos Funes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hugo? Gracias. Un placer saludarte, Juan Carlos. Bueno, igualmente, igualmente, Hugo. Bueno, eh... Un saludo también para todos mis colegas. Por supuesto, para todos los colegas, para todos los psicólogos que puedan estar escuchando este programa a esta hora, y si no, que les digan que los saludamos desde acá. La pregunta es la siguiente, o una de las preguntas que queríamos hacerte fundamentalmente en el día de hoy. ¿Qué análisis psicológico se puede hacer, Juan Carlos, para esta situación que estamos viviendo en el país? Digo, porque, bueno, en la provincia de Buenos Aires se habla de 2.800, de 3.000 llamados. Ayer detuvieron a un chico de 18 años que había hecho 40 llamados y que gozaba, viendo que sus llamados se convertían en realidad y, bueno, era noticia automáticamente el establecimiento donde él hablaba, porque había una bomba, porque desalojaban a la gente que estaba allí. Aquí en Santa Fe tenemos llamados, no digo casi todos los días, pero con bastante frecuencia, con amenazas de bombas. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, bien, sí, es un tema adolescente, ¿no es cierto? En primer grado. No podemos pensar de distintos ángulos. Yo recordaba, mientras vos me estabas hablando, recordaba que esto es muy viejo, no es nuevo. Si bien ahora hay una cosa explosiva, masiva, que se ha generado en este momento, puede tener distintas connotaciones. Pero yo recuerdo que había hasta una película de Luisa Triggi, si no me equivoco, que hablaba de un colegio, que habían hecho una amenaza de bomba, etc. Perdón, el profesor Gipi, ¿te estás refiriendo? Profesor Gipi, me decía. Exactamente, sí, sí. Muy bien, muy bien. Lo cual habla que uno ya tiene alguna edad también. Pero bueno. Te delata. Y yo hace este año, 30 años de ser psicólogo. Y de doctor ya llevo diez. Así que bueno, ya tengo unos cuantos años. Esto lo he escuchado muchas veces. Lo que pasa es que acá puede ser, uno puede abrir una hipótesis, ¿no es cierto? Puede ser que uno haga una lectura sociológica también, porque estamos frente a unas elecciones, puede haber algún contenido político, sobre todo en las ciudades de Buenos Aires. Lo digo porque es una hipótesis que tal vez tenga algún contenido. Sobre todo porque el adolescente no tiene, carece de estructura política como para liderar una campaña de proliferación de amenazas, que para nosotros los psicólogos se llaman acti. Es decir, se hace una amenaza con muy pocos términos y eso genera un montaje enorme y un despliegue muy grande, social o de un grupo de personas que se ven, digamos, intimidadas en su integridad. ¿Cierto? No sé si fui claro hasta ahí. La cuestión es que el adolescente no cuenta con los medios de poder hacerlo si no tiene la valor de un adulto, si no hay adultos por detrás, ¿me explico? Sí, por supuesto. Es decir, si uno hace una lectura sociológica. En cuanto a la amenaza, sobre todo acá en Santa Fe, la adolescencia cuando cobra valor de picardía o cobra valor de transgresión, algo, y bueno, tiene una explosión masiva, pero dura poco. Esto no va a ser eternamente. Ahora, también podemos pensarlo desde la adolescencia. ¿Qué le está pasando a un adolescente que toma esta iniciativa personal para generar este tipo de bromas? Yo he trabajado con algunos jóvenes que han hecho este tipo de transgresiones y me han encontrado, por ejemplo, me han visitado a una escuela, he charlado con ellos. No voy a decir cuál escuela porque después va a aparecer una amenaza de nuevo. Porque se genera un fenómeno masivo adolescente, eso sin duda. Pero lo que me encuentro es el total desconocimiento por parte del joven o los jóvenes, a veces son dos o tres chicos, que generan, por ejemplo, una amenaza en otra escuela, porque tiene bronca, no la hacen en su propia escuela para evitar la mala nota, porque, digamos, ya no tiene tanto sentido eso, salvarse de la prueba. Lo hacen para la otra escuela, porque hay cierta rivalidad, ¿no? Para ver cómo se movilizan y salen, por ejemplo, ¿no? Eso he tenido yo, doy fe de esto, porque he sido testigo de una situación parecida a esta. El total desconocimiento de los jóvenes, inclusive cuando uno lo hace tomar conciencia, darse cuenta de lo que han hecho, y lo lleva hacia la responsabilidad, que es lo que uno intenta con el adolescente de la parte educativa, tratar de que se den cuenta y que desde ahí se comprometan una responsabilidad. Uno ve que ellos están totalmente desconocidos en el alcance de la cosa. No tienen ni idea hasta dónde han llegado. Desde eso, luego se sienten totalmente arrepentidos, con mucho miedo. Bueno, en el caso de este chico, de que vos señalás, pero en general se puede apreciar esto. Sí, sí, sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que no hay una idea clara de lo que están generando. Lo que... Partamos de la base de que hacer una bomba es una cosa sumamente complicada, que requiere de una financiación muy importante, donde estamos hablando, yo no sé si de varios cientos de miles o millones. Depende del calibre de la bomba. Seguro. Por un lado. Lo cual también indica que hay cierta irresponsabilidad por parte de las instituciones encargadas de esto, como cierta ligereza. Es decir, sería bueno que hubiera un sentido común, un poco más elaborado, acerca de cómo... ¿Por qué un adolescente puede llegar a movilizar toda una institución policial? Primero, porque la denuncia se hace a través de una computadora o un teléfono en el sistema policial, no en la escuela. Pero tampoco, Juan Carlos, la institución policial no puede dejar de acudir. Claro, pero tiene que haber una forma de consensuar un criterio entre la escuela y la policía, que hay una desconexión completa, porque, digamos, va la policía, entra a la escuela, dice, nosotros tenemos que cumplir un protocolo reglamentario y se produce la evacuación. Pero no hay un criterio de sentido común acerca de esto, de cómo se pueda borrarlo de otra forma, porque lo que yo... No está falta de diálogo sobre todo. Sí, pero el temor debe ser que cuando no vayan o cuando digan, bueno, no actuamos, la bomba justo esté ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, hacer una bomba cuesta... Sí, yo lo sé. Entiendo, entiendo. Entiendo tu planteo. Entiendo tu planteo. Pero también entiendo que las autoridades o las instituciones actúan porque no les queda otra. Para mí actúan en forma desconexa. No tienen un canal de confianza entre sí, para poder evitarlo. Porque también a veces son reiteradas, a veces los chicos aparecen enseguida, quiénes fueron. No es este montaje que uno ve, que está apreciando en la televisión, por ejemplo, de lo que ocurre en Buenos Aires, que puede tener alguna connotación. Puede haber adultos por detrás. Acá en Santa Fe lo que encontramos, hay algunas escuelas que han tenido amenaza a bomba, yo no sé si diariamente, pero semanalmente casi seguro. Es una cosa imposible. No puede haber una bomba en un lugar donde se lo amenaza semanalmente. O sea, es de ahí un sentido común. Pero por otro lado, en otro lado es muy importante que sí esto es digno de tener en cuenta dentro de las instituciones educativas. El factor preventivo. Es decir, no se habla lo suficiente dentro de una escuela, que también está hecho a la ligereza, de cuál es el alcance frente a una amenaza de bomba. Lo cual, lo que implica que un adolescente haga una amenaza de bomba, está atentando contra la integridad de las personas. ¿En qué sentido? No solo en lo que es la amenaza propiamente de hecha, sino también en el hecho de que alguien puede ser por las quemarse, realizar la evacuación, alguien puede sufrir un ataque de pánico, o alguien puede irse por distintas razones en el movimiento del montaje de la situación. ¿No es cierto? Sí, sí, está claro. Bueno, sería importante que esto sea incluido en el protocolo educativo, que se pueda conversar. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajé con estos jóvenes, enseguida ellos reconocieron que esto era un atropello lo que habían hecho, y que era una actitud absolutamente inmadura que podían haberle causado daño a otros sin conocerlo siquiera. Y el arrepentimiento, inclusive la angustia, el llanto, etcétera. O sea que hace falta escatimar, no escatimar, perdón, medidas preventivas dentro de la escuela. Podemos hablar de esto. Porque este tipo de cosas generan incluso más silencio. ¿No es cierto? Y todo aquello que atente contra la integridad del otro es un acto violento si es que está pensado. Y una amenaza de bomba está pensada. Uno levanta un teléfono, o un chico, un joven, o hace con una computadora, o utiliza un programita, está pensado. Tiene paso A, B, C. O sea, al estar pensado, está tentando contra la integridad del otro. Eso es un acto violento. Y en eso sí tiene que comprometerse la escuela en la parte preventiva. Me parece que da para seguir conversando este tema, indudablemente, pero bueno, es interesante tu planteo para tener en cuenta. Yo salgo un ratito de este tema y te pregunto, porque lo planteamos también durante la semana aquí en la radio, simplemente para que me digas por sí o por no, si a vos te parece que están dadas las condiciones para... Hace pocos días se inauguró un baño mixto en una escuela pública en la provincia de Santa Fe. ¿Están dadas las condiciones para inaugurar baños mixtos en escuelas públicas en Santa Fe? Yo pienso que sí, que esto es posible, siempre y cuando, siempre y cuando, se pueda consensuar en la comunidad educativa esto. Es decir, no hacer las cosas por la ventana, no ponerlas... Consultarlo. ¿Qué es lo decís vos? Claro, poder consultarlo, poder charlar, ponerlo a la vista, que no hay nada oculto, de que es una medida, como en otros países, como esto es muy común, muy frecuente, en Europa, por ejemplo, no tiene por qué irregular algunas medidas, también de uso del baño, ¿no es cierto? Porque, es decir, sobre todo si se trata con adolescentes. Seguramente. Porque bueno, en el baño, sean mixtos, o sea, para mujeres, o varones, también, los chicos lo usan para otras cosas, van a fumar, o sea, pueden terminar transgrediendo otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es poder, si esto tiene un consenso como de convivencia dentro de una institución educativa, no veo dificultades que pueda ocurrir. ¿No es cierto? Otra cosa que no lo tenga. ¿No es tampoco obligación que hay que poner todos los baños. Me dicen. No, 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 no te entendí perfectamente. Juan Carlos, feliz día, un gran abrazo. Gracias, gracias por ayudarnos a reflexionar un poco más. Lo vamos a seguir haciendo. Ojalá que se terminen estas amenazas fundamentales. Sí, ojalá, ojalá. Yo creo que, bueno, vamos a ver si es un tema político, vos planteabas ese tema también, si después del 22 esto se calma también y formaba parte de algunas actitudes relacionadas con las elecciones o no. Veremos, veremos. Un gran abrazo para vos, ¿eh? Bueno, gracias, Hugo. Saludos. Juan Carlos Funes, psicólogo, charlaba con nosotros. ¡Gracias!